Pero todas estas reuniones quizá se repiten por ese temor que tiene mi ley de que Macri, que conserva una sola cosa yo creo, es su capacidad de daño. Que esa capacidad de daño termine Macri jugándola en contra del gobierno cuando vienen las elecciones. Y lo que me cuentan es que discuten con las encuestas en la mano, mi ley le lleva encuestas, entre ellas la de Aresco por ejemplo, donde le dice, mirá Mauricio, vos hoy me dís 10 puntos. Toda esta discusión de poder es, ¿cuánto te queda de legitimidad? ¿Cuánto apoyo te queda? ¿Cuánto vale hoy Macri para mi ley? Yo le tiro a la milanesa a la mierda si me dices. Entraña, entraña con... Macri no le discute tanto, le dice, yo mido 15 en base a otras encuestas que tiene él. Pero estamos hablando de un Macri debilitado, ¿no? Al máximo. Esto me lo contaba alguien que estuvo con Macri reunido en las últimas horas, lo envidia profundamente por lo que se sabe. Va mi ley a fondo, reprime, ajusta, licuaberes, ¿no? Y parece que no paga costos. Y pareciera que no paga costos. Ahora, al mismo tiempo dice, esto la van a chocar. Eso es lo que dice Macri todo el tiempo. Hubo una reunión importante de Macri y mi ley. Me llama mucho la atención que tengan tantas reuniones. Uno de los dos está boludeando al otro. Otra vez, no sabemos quién tiene razón. Y estaban los dos, Nicolanto y Diego con el tema. Hubo varias reuniones, en realidad. Eso es lo más llamativo, no sé. Enteramos en los últimos días que ya desde hace un par de semanas o un poco más vienen reuniéndose con cierta regularidad y hablando por teléfono todavía con más regularidad. La última reunión fue anteanoche. Y digo la última por un tiempo porque además Macri ahora tiene un viaje planeado. Va a estar bastante tiempo fuera del país y parecía que quería dejar saldada alguna cuestión con mi ley antes de ausentarse. Arranquemos casi, si querés, con un cierto tono humorístico. Escuchando qué fue lo que contó Adorni, el vocero presidencial, sobre esa reunión. Porque se entiende que si hay algo que justifica pagar el sueldo de Adorni es conocer la versión oficial de este tipo de hechos por los cuales le preguntaron en la conferencia de prensa de ayer y esto es lo que contestaba. Bueno, la reunión de ayer no comieron milanesas, comieron entraña el presidente con puré de batata y el expresidente Macri con ensalada de zanahoria y huevo. El resto fue como siempre una reunión de amigos. Ustedes se cagan de risa, pero Majul cuenta esas cosas. ¿Qué es la noticia? ¿Cuál es la noticia? Pero no cobran su sueldo como vosotros, Majul. ¿Majul? Sí, no en el organigrama. Bueno, es como Santiago Caputo. Tampoco están en el organigrama. Es verdad. Pero bueno, digo, más allá del menú, que se ve que es todo lo que podían contar de una reunión de amigos, lo cierto es que fue bastante intenso y no se vienen juntando seguido porque sean muy amigos. Se vienen juntando seguido básicamente porque cada encuentro que tienen no logran resolver las diferencias que tienen y porque a los dos les interesa resolverlas. Tanto Millet, que le tiene miedo a Macri. Nosotros lo contamos acá, horas después del balotaje de que se confirmara, el mayor temor de los Millet es una alianza entre Macri y Villarroel. Y ver cómo esa alianza estaba perfilándose fue lo que además agudizó el conflicto con Villarroel el último mes. Y Macri lo necesita porque, bueno, es mi ley, tiene la lapicera. Todo podría remontarse a esas jornadas entre la primera vuelta y el balotaje y a un gran malentendido, si se quiere, que surgió en ese momento o una vez en el pez por la boca muere. Los invito a repasar dos momentos del archivo que explican el momento de la relación actual entre Macri y Millet. El primero es horas después del pacto de Olivos, o de la reunión de Olivos, porque pacto evidentemente no hubo y si hubo alguna de las partes no lo cumplió. Que Macri fue a los medios a anunciar el apoyo de Macri y a Millet, pero además a aclarar que se trataba de un apoyo sin condiciones. Veámoslo. ¿Qué rol vas a tener vos y Bullrich en un eventual gobierno de Millet? Sí. No hablamos de cargos, me vas a decir. Ya sé, ya sé la respuesta. Lo hemos hecho como un apoyo unilateral a cambio de ningún pedido en partida. ¿A cambio de nada? De nada. No hemos querido hablar. Y fue una actitud compartida con Patricia. No queremos hablar de ningún cargo porque ponemos una patria... Bueno, tan compartida con Patricia no fue porque Patricia sí arregló lo suyo. Lo cierto es que hoy en día cuando uno habla con gente cercana, a Javier y sobre todo a Karina Millet les pregunta por todo esto y dice ¿Pero cómo? Si el apoyo que Macri nos dio era a cambio de nada. ¿Por qué ahora no viene a pedir cosas? ¿Debe mandar este videíto por chat? Pero si vos dijiste que... El segundo video es de unos días más tarde, eso es un acto en Quilmes, en el cual Macri dice que hay que votar a Millet porque son fácilmente infiltrables. Y entonces él iba a poder de alguna manera controlar qué hacía el gobierno. Recordémoslo. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. ¡Qué buena esa! No puede garantizar ningún cambio. Bueno, ahora, pensemos en el triángulo de hierro. Javier Millet, una persona que sabemos que basa muchas sucesiones en la emotividad. Y está este vínculo con Macri, al cual él en alguna manera lo admira y tiene... Él desea ser también aprobado por Macri. Pero después tenés a la hermana sobreprotectora y a un paranoico profesional, podemos decirle a Santiago Caputo, alguien que se ve a sí mismo como un reflejo del mago del Kremlin, este personaje de ficción que movía los hilos en la Rusia de Putin. Y te aparece una figura como Macri, con los antecedentes de Macri, que dice que sos fácilmente infiltrable y que te da su apoyo sin nada a cambio. Bueno, ahí es donde entonces aparecen los ruidos. Millet quiere mantener un buen vínculo con Macri, pero el resto de ese triángulo de hierro lo quiere mantener al margen. ¿Y sabemos de qué hablaron, Diego, en esta última cena? Bueno, en la última cena dicen que hubo un intento de armar este famoso interbloque, porque hay un descontrol, sobre todo en diputados. En Senado sabemos, Villaruel es, no sé si la oposición, pero tiene su agenda paralela a Millet. En diputados, donde manda Karina Millet, donde está Martín Menem, es un descontrol. Bueno, la visita a los genocidas, las peleas, los fondos reservados de la SIDE que le votan en contra. Ahora, entonces, Oscar Sago, lo están yendo a buscar, pidiéndole perdón prácticamente. Se reunió con Millet la semana pasada. Lo llaman permanentemente porque Oscar Sago está haciendo desde afuera lo que le propuso a Millet hacer desde adentro, un interbloque con Ritondo. Entonces, Millet lo llamó, sobre todo dicen para que no acepte a Lourdes Arrieta en este bloque que armó aparte. Porque ¿cuál es el riesgo? Que Millet tenga más gente fuera, más gente que rompió con la libertad de Anza, abajo la tutela de Sago. Los pensionarios seguro tienen más echados que adentro. Bueno, eso es lo que pasa, y están tratando de ordenar eso. Después hay muchas sensaciones de Macri muy ambiguas con respecto a Millet. Porque él lo envidia profundamente, esto me lo contaba alguien que estuvo con Macri reunido en las últimas horas, lo envidia profundamente por lo que se sabe. Va Millet a fondo, reprime, ajusta, licúa veres. Y parece que no paga costos. Y pareciera que no paga costos. Ahora, al mismo tiempo dice, esto la van a chocar. Eso es lo que dice Macri todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no le dan juego a él, porque es un descontrol. Pero todas estas reuniones quizá se repiten por ese temor que tiene Millet de que Macri, que conserva una sola cosa, yo creo, es su capacidad de daño. Que esa capacidad de daño termine Macri jugándola en contra del gobierno cuando vienen las elecciones. Y lo que me cuentan es que discuten con las encuestas en la mano. Millet le lleva encuestas, entre ellas la de Aresco, por ejemplo, donde le dice, mirá, Mauricio, vos hoy me dís 10 puntos. Toda esta discusión de poder es, ¿cuánto te queda de legitimidad? ¿Cuánto apoyo te queda? ¿Cuánto vale hoy Macri para Millet? Yo le tiro a la milanesa a la mierda, si me dices. Macri no le discute tanto, le dice, yo mido 15, en base a otras encuestas que tiene él. Pero estamos hablando de un Macri debilitado, ¿no? Al máximo. Decíamos ayer que Macri lo que quiere evitar a toda costa es tener que competir el año que viene en la Ciudad de Buenos Aires para defender el bastión, que está bajo acecho también por toda la discusión. Yo creo que sí, Patricia Burri, llega a reprimir una manifestación de bebés, ya gana por 100% en la capital. El porteño le gusta golpear. El tema es que para eso, para Macri sería una catástrofe perder el... Llegamos con la reunión de anoche, Nico. No, el tema de la ciudad fue un tema central, cada vez que se reúnen. Es probablemente junto con el tema Correo, que como dice Ari, es un tema del cual depende la fortuna y la libertad de Macri. El otro tema que lo obsesiona es la ciudad, porque Macri sabe que si pierde la ciudad, el PRO desaparece, o por lo menos se vuelve uno más de un montón de partidos marginales. Y le está retaseando los fondos de la coparticipación, que cada vez que se juntan, Miley le dice, bueno, tengo que hablar con Toto, y después Toto a Jorge Macri le dice que no una y otra vez. Transporte. Hay dos nombres que Macri quiere poner en el gobierno en el corto plazo, que son Dietrich en transporte y Garabano en justicia. ¿Otra vez? Otra vez. Es que Macri, lo que está pidiendo ahora son las condiciones que supuestamente no había puesto en noviembre. Ah. Macri no cambió de plan. Ritondo, presidente de la Cámara de Diputados, Garabano en justicia, Dietrich en transporte para garantizar el negocio sobre todo de la hidrovía. Era la idea que tenía Macri en un primer momento. ¿Me echaste que Miley le entregue todo eso? El tema es que no depende solo de Miley, depende de Miley, Miley y Caputo. Y en esa mesa, Javier está en minoría. Por eso que le entregue... Bueno, el otro día le mostraron los dos tercios, ¿no? Por ahora lo están... A ver, por ahora Miley a Macri lo quiere convencer... Digo, aclaro, los dos tercios del juicio político. Sí, después sobre el juicio político tengo algo de data. Pero dos cuestiones más si quieren para redondear esto. Por ahora Miley a Macri lo quiere convencer dándole un poquito menos de lo que pide. Por ejemplo, Macri pidió la cabeza de Santiago Caputo, Miley le dio la cabeza de los abogados que estuvieron caminando los tribunales donde había causas que a él le preocupaban a Macri por accionar de la SIDE durante su gobierno. Miley tiene esa cosa de que te pone algo, te pone la cabra y después te saca la cabra y te dice, ¿viste lo que hice por vos? Es decir, pero la cabra la pusiste dos, hijo de puta. Y con respecto a cómo evolucione todo en el Parlamento, hay un detalle. Con la salida de Arrieta, la Libertad de Avanza pasó a tener 37 diputados. Empezó con 42. Empezó con 42. Nunca se ve una cosa así, en serio. 37 diputados es la misma cantidad que tiene el PRO. Con lo cual, si perdieran un solo diputado más, y hay por lo menos 3 que están en la cuerda floja, que son Pagano, Bonacci y Peluc, el PRO quedaría como la segunda minoría en la Cámara. Y eso implica que tendría la manija para cambiar miembros de algunas comisiones, bueno, tendría más poder por sobre la Libertad de Avanza y por sobre el oficialismo. Por eso ahora quizás en el gobierno están más abiertos a pensar en una estrategia colaborativa en la Cámara de Diputados y en armar un interbloque que lo que estaban hasta hace algunos meses. Porque ahora saben que el PRO, si no los puede empezar a complicar en todas esas cuestiones que afectan el funcionamiento de la Cámara, contratos, lugares en las comisiones y... Hay una debilidad cruzada, me parece. Los dos están débiles. Es la escena del final de Perros de la Calle. Se están apuntando mutuamente. Es decir que el perónimo está fuerte, ¿no? No, claro, tienen la ventaja de que no hay nada y tienen otra ventaja, ya sacaron la Ley Bases. En vez de relación de fuerzas hay una relación de debilidades. La Ley Bases, el DNU... Quería comentar tres cosas. Todo eso ya lo sacaron. Una de las cosas que charlaron en la reunión... Ayer yo comentaba que el mar de fondo de la reunión, que en general iba a ser los lunes y se hizo el martes, se hizo el martes porque el lunes había ocurrido algo que disgustó a Macri, que fue... Mejor dicho, el lunes se había precipitado algo que había disgustado a Macri la semana anterior, que fue esa intervención de la SID en juzgado donde se investigan situaciones de espionaje durante el gobierno de Macri. La única consecuencia real de la cena del martes fue que ayer echaron a los dos abogados... Lo que acabo de... Por eso, por eso, hasta ahora la única consecuencia real es esa. Todo lo demás forma parte de pretensiones cruzadas. La pretensión de Macri de conducir la Cámara de Diputados a través de Ritondo, desplazarlo a Menem. Desplazarlo a Menem implicaría que Karina tenga que soltar a una de las dos personas en las que más confía políticamente. Hay que ver en diciembre qué pasa, porque ahí tiene que renovar Menem. En diciembre tiene que renovar, sería la fecha en la que tendría que cambiar la presidencia. Ahora, respecto al tema... Yo no quiero perder vista mucho del tema de los jubilados, porque me parece que es el tema del día. Además de que va a ser el tema por varias semanas, porque vamos a tener a los jubilados en la calle durante varias semanas y habrá que ver cómo responde el resto del sistema político frente a eso. Porque esa interpelación no es solamente al gobierno. Jubilados en la calle protestando por un salario digno no interpela solamente al gobierno. Ustedes son todos muy jóvenes, pero en los 90 los jubilados en la calle no interpelaban solamente al gobierno de Menem. Interpeló todo el sistema político. De ahí nace una alternativa política. De esas protestas nace una alternativa política. Bueno, de hecho... Cuando el peronismo menemista hegemonizaba. De hecho, el Congreso puede tirar el veto. No solamente puede hacer eso. Está en carpeta otra opción, que nosotros la comentamos acá la semana pasada. No necesita dos tercios del Congreso para reponer la fórmula anterior. Con mayoría simple se repone la fórmula anterior. ¿De qué manera? Hay dos. Derogando el veto. Para eso sí se necesita una mayoría especial. O con mayoría simple ratificando la fórmula que existía, porque ya hay jurisprudencia respecto a que el sistema provisional no se puede modificar por decreto. Tiene que ser por ley. La propia Corte dijo eso. La propia Corte estableció que el mecanismo para modificar el sistema provisional es una ley del Congreso. Entonces, con ese antecedente, el Congreso, con mayoría simple, sin mayoría especial, y mayoría simple el peronismo está a la vuelta de la esquina de conseguirlo, si quiere, puede reponer la fórmula anterior. Con la fórmula anterior los jubilados estarían ganando, en términos reales, más cerca de medio palo, en realidad 400 y pico, lo que contábamos al principio, lo que se cobraba en septiembre del 2017, que es los 314.000 que se cobraría ahora con esta nueva fórmula provisional que está en discusión. Es decir que hubo una gestualidad del PRO y de los que acompañaron la nueva fórmula para que al gobierno no se le hiciera, no se le generara una crisis fiscal, como alude el gobierno. Por eso la negociación hoy es dual. Si el gobierno concede un veto parcial, el PRO no va a insistir con los dos tercios, porque en tal caso la gestualidad de la obtención de los dos tercios ya fue realizada, en términos de juicio político y todo eso. Pero si el gobierno insiste, si mi ley insiste con el veto total, probablemente veamos esta posibilidad. Con una salvedad, Adri, que es que incluso sin el PRO, si el radicalismo decide insistir en el veto, entre el radicalismo y el PJ, sumando a Pichetto y algunos bloques más, están los dos tercios en las dos cámaras. Es decir, Macri hasta podría hacer el gesto con mi ley y quedar junto a mi ley del lado perdidoso. ¿Podés volver a poner el bismedio que dijeron, Ari? Que no hubo represión. ¿Vos sabés lo que he peleado en mi vida televisiva contra la palabra incidentes, yo? Contra los gerentes que me ponían incidentes. Es muy impactante. Porque además tiene que haber cierta simetría de fuerzas para que se llame incidentes. Claro. No, si unos son unos robots como están ahora los policías y los otros son gente de 80 años, no puede haber un incidente entre ellos. Bueno, para el sistema de medios, sí. Clarín, incidentes en una protesta de jubilados frente al Congreso, a la que se sumó el polo obrero, lo mandó ahí al polo obrero de Cajón. La policía, y esto es Infobae, tensión e incidentes entre manifestantes y la policía. No hay jubilados en el título. No hay jubilados. Recién en la bajada, jubilados y militantes de izquierda. La policía aplicó el protocolo anti-piquetes. La Nación, video, la Nación publicó el video, pero dice incidentes. En una protesta por el veto al aumento de las jubilaciones, por lo menos están los jubilados en el título. Y estaba Perfil también, que te pone la foto del tipo reprimido, con el gas pimienta en la cara, pero te dice que hubo incidentes frente al Congreso. Y entonces la policía tiró gas pimienta. O sea, reprimir te ocupa menos caracteres. Me gustaría que me busques el Tate 4. Me gustaría que me busques el Tate 4. Porque claro, mirá y dijo hace poco que las jubilaciones están subiendo. Entonces hay una idea. O sea, vos pensá que le venden a la gente. Primero que no le pegaron. Y segundo que las jubilaciones están subiendo. Pónelo. Después que durante el vergonzoso gobierno quiserista, las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo, desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Es decir, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Bueno, hay un 1984, ¿no? Se reescribe la historia, se cambia el presente, y yo no sé lo que sabe la gente. La verdad, la mayoría de la gente que uno habla en la calle no saben de qué se trata. Y muchos no se han enterado que cagaron a palo los jubilados. Y muchos deben pensar que la jubilación bajó con Alberto, subió con mi ley. Y muchos no se han enterado que lo que le bajaron a los jubilados se podría cubrir volviendo a poner un impuesto a los ricos. No, eso ni hablar. Claro, claro. ¿Bajaron el impuesto a los ricos? ¿Qué es? No, pero dicen eso, que los ricos no invierten. Viste que yo expliqué, cuando lo vi a Güero, dije, eso es justo lo que le pasa a los tipos que quieren pasarse toda la vida viviendo de lo que ganaron los primeros 10 años. Pero hay un dato también en que no lo muestren o que le bajen el tono, y también en las cuentas, voy a decirlo en francés, pero las cuentas falopa que hacen en la parte macroeconómica, dijo con la AGE cuando recién salió en el Congreso que esto iba a tener un costo de 370 mil millones de dólares, aumentar 13 lucas a las jubilaciones mínimas. Y yo traté de rastrear de qué onda había sacado ese número, y ese número era usando todo ese aumento... O sea, que aceptaban que íbamos a vivir en esta recesión económica, con esta caída del PBI, forever... Igual de todo lo que dijiste, lo que más me cuesta mensurar es la palabra perpetuidad. ¿Dónde? ¿Cuándo termina la perpetuidad? ¿Cómo haces una cuenta? ¿Es multiplicar por infinito? Sí, es la estimación hacia qué tiende. Pero se entiende que en la narrativa el problema de este país es que los jubilados ganan 317 mil pesos. Es una condena a perpetuidad. Para mí lo interesante del uso de esa palabra por parte de mi ley es que su plan económico es una condena a perpetuidad. No, porque es muy fuerte que un economista, adelante de un periodista, digo, y yo hice la cuenta, lo multipliqué por perpetuidad, y me da 300... No, señor, te da perpetuidad. Repetuidad, ¿viste? Uno por infinito es infinito, dos por infinito es infinito. Claro. Bueno, te dejo. Pero además...